Aunque sé que hace tiempo no te digo lo que siento, hoy lo intentaré Es imposible imaginar mi vida ya sin ti, pues cada día es más hermoso Desde que descubrí cómo sabe en tu boca el amor Que con tomarte de la mano ya me siento feliz Pero un beso apasionado, que te puedo decir y aún te amo De tus labios, hay más que el mundo entero para mí